He aquí un tipo que tiene algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo y no tienen agua, no tienen comida. Es realmente increíble. Lo discutí con casi todos los líderes esta semana. Lo discutimos también porque no queremos que eso nos suceda a nosotros ni a sus países. Usted mencionó que el cambio de régimen toma tiempo y Venezuela... Seguro que toma tiempo. ¿Cree que hay una posibilidad? Tanta gente está dejando Venezuela. Va a haber un pueblo fantasma. Es algo muy malo que está pasando en Venezuela. Nadie ha visto nada parecido, en verdad, especialmente desde el punto de vista que eran tan ricos. Hay tanta gente de Venezuela que vive en Miami, que son personas increíbles, son increíbles. Muchos de ellos viven en Doral. Lo llaman la pequeña Venezuela. Los conozco muy bien. Son personas que trabajan duro, lo cual es sencillamente increíble. Y ver lo que está pasando en Venezuela es desgarrador. Es desgarrador. Presidente, ¿no cree que ha llegado el momento de cambiar de estrategia y todavía cree que Juan Guaidó es la persona para liderar el país? ¿Usted lo apoyó? Tengo muchas estrategias. Tengo cinco estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero, mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos. Creo que están cometiendo un gran error porque no están facilitando la ayuda, como usted sabe. No es fácil llegar a la gente. La gente se muere de hambre. No hay agua. No hay agua. Tienen petróleo, no tienen agua. Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos cinco alternativas diferentes para Venezuela. Y veremos qué pasa. Está muy mal. Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. No está funcionando.